Hola, soy John López. Bienvenidos al Skinny Local, donde nosotros analizamos los números más recientes de nuestro mercado. La actividad del comprador estuvo por encima del 11%, llegando a 4,032 ventas pendientes. Los compradores han demostrado fortaleza durante todo el año, facilitando la disminución de la ansiedad de algunos vendedores. Las tarifas de hipoteca continúan registrando nuevas bajas, así como los precios continúan descendiendo en todas partes, desde el 10 al 50% dependiendo del área. Además, los alquileres permanecen subiendo. El descanso de los inventarios ha sido el factor dominante para la mayor parte de la recuperación. Algunos compradores desearían que todavía hubiera exceso de viviendas para escoger, pero simplemente esto no es el caso. Los niveles de inventario estuvieron por debajo del 29.4% a menos de 16.000 listados activos, siendo el inventario más bajo en casi 9 años, significando menos competencia para los vendedores, convirtiéndose también en múltiples ofertas y precios más altos. Los vendedores han sido motivados por los cambios vistos en los últimos 5 años, aunque todo indica un cambio radical. En septiembre, el precio promedio de venta estuvo por encima del 12.3% a $174,000, marcando en la comparación del año tras año el séptimo año consecutivo de ganancia. Los compradoras reconocen y perciben un sentido de urgencia como resultado. Todavía se pueden encontrar algunos buenos negocios, aunque los precios han subido significativamente en el 2012. Los porcentajes de absorción bajaron un enorme 40.9% en casi cuatro meses. Los días en que vimos los números de meses de inventario en los dobles dígitos ya no existen. La situación avanza despacio, pero segura a favor del vendedor. Esta medida continúa disminuyendo el suministro y vigorizando la demanda. Los vendedores también están experimentando el resurgimiento de recibir múltiples ofertas, simbolizando que los vendedores en algunos casos se encuentran cerca de recibir aún más del precio de lista. Recordemos que las tarifas de hipoteca están muy cerca de registrarse como las más bajas. La economía tiende a mejorar, los precios continúan subiendo y el mercado está retornando a un balance saludable. Este fue el skinny para las ciudades y muelas para este mes. Este pendiente el próximo mes para lo más reciente. ¡Gracias!